Hola amigos de la tercera punto com nos encontramos aquí en el palacio de la moneda donde esta mañana llegaron los presidentes de los partidos de la nueva mayoría para participar de la tradicional reunión que se da todos los lunes en el palacio entre los presidentes oficialistas y los ministros del comité político. A pesar de que se esperaba de que el encuentro estuviera marcado por la crisis de la ESE que vivió la semana pasada y que terminó zanjando la candidatura de Carolina Goitsch, en realidad el encuentro estuvo marcado por el anuncio que hizo el ministro de Hacienda esta mañana, Rodrigo Valdés, de retrasar el ingreso del proyecto de reforma al sistema de pensiones que comprometió la presidenta Michelle Bachelet para esta semana. Sin embargo, el ministro dijo que se retrasaba unos días más su ingreso debido a que los mismos presidentes de los partidos oficialistas le hubieran pedido al gobierno más tiempo para interiorizarse del proyecto. En este contexto, los presidentes de la nueva mayoría nos comentaban tras la reunión del comité político que no se debía a una falta de respaldo, sino que más bien se debía a varios aspectos técnicos que debían mejorar en el proyecto. Todo esto con el objetivo de llegar a un acuerdo político que permitiera la tramitación más fácil de la iniciativa cuando éstas ingresaran al Congreso. Así nos explicó el vicepresidente de la democracia cristiana, Matías Walker, quien valoró también que el proyecto del gobierno aumente las pensiones a la gente con menor capacidad de ingreso también. Y también nos explicaba lo mismo el presidente del PS, Álvaro Elizalde, quien también valoró que la reforma impulsada por el gobierno produce un aumento inmediato de las pensiones a la gente más necesitada. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Es un proyecto que sobre todo va a permitir mejorar las pensiones de la clase media, de los afiliados a las AFP. Nosotros esperamos que existan señales tangibles también para mejorar el pilar solidario, sobre todo de aquellos pensionados que reciben la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario y que muchos de ellos están afiliados hoy día al Instituto de Previsión Social y que no están en AFP. Nos gustaría que esto tuviera efectos tangibles, universales, como lo señaló la presidenta en su discurso hace algunos meses atrás, tanto en el corto plazo como también en el mediano y largo plazo. ¿Se le indicó cuánto tiempo se va a tomar para el diálogo político? ¿Por qué se le posterga? Nosotros entendíamos que el proyecto ingresaba mañana, pero entiendo que va a ser cuestión de días, que se le están haciendo algunos ajustes. Mientras antes, mejor. La propuesta que ha hecho la presidenta, obviamente se hará conocer al detalle una vez que se presente el proyecto de ley, pero nos parece que es una propuesta positiva porque al incorporar un elemento de solidaridad, va a permitir que haya un aumento del valor de las pensiones de forma casi inmediata. A diferencia de la propuesta que ha hecho el candidato Piñera, que tiene un impacto en el largo plazo y que además es un bajo impacto. Nos parece que la propuesta que están elaborando los gobiernos es una buena propuesta en términos que, reitero, al incorporar este elemento de solidaridad, permite que en forma casi inmediata se aumenten las pensiones más bajas en nuestro país y de esa manera contribuir a solucionar el drama de las pensiones en Chile. Ahí estaban los presidentes, ¿verdad? Los representantes del ADC y del Partido Socialista, quienes también se refirieron a este tema del proyecto de reforma al sistema de pensiones, fue el presidente del Partido por la Democracia, Jorge Navarrete, y el presidente del Partido Radical, Ernesto Velástico. Este último le solicitó especialmente al gobierno que en el proyecto aseguraran que ninguna de las pensiones superara, fuera inferior al ingreso mínimo que existe hoy en Chile. Vamos a escuchar lo que nos dijeron ellos también. A ver, nosotros esperamos que el gobierno envíe a la brevedad el proyecto en materia de reforma a las pensiones. Para nosotros hay un criterio que es general, que en este gobierno se mejore lo que son las pensiones más bajas dentro del sistema y que la gente vea en términos concretos y en términos universales un beneficio a lo que son sus pensiones ahora. Y paralelo con eso, nosotros hemos planteado un cambio estructural, donde ninguna pensión en Chile sea progresivamente inferior a lo que es el salario mínimo. Para eso entendemos que este es un proyecto que debería en el largo plazo tener por lo menos 8 años para lograr esa meta, pero eso es perfectamente posible dejarlo ahora establecido. Bueno, nosotros hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Hacienda y lo único que faltaba que se resolvió hoy día era si se incluía o no regulaciones a la estructura de las AFP en términos de participación. Como mencionaban los timoneles oficialistas, esperan que el proyecto ingrese a la brevedad, ojalá esta semana al Congreso, para así también hacer frente a las medidas que presentó el expresidente Sebastián Piñera sobre el sistema de pensiones y también para asegurar un trámite más fácil en el Congreso. En este contexto, los mismos parlamentarios y timoneles de la nueva mayoría solicitaron al gobierno que una vez ingrese al Parlamento pueda ponerle algún tipo de urgencia para agilizar el trámite. Otro de los temas que se abordó en el Comité Político fue el futuro de la candidatura del candidato, el principal candidato de la nueva mayoría, que es el senador Alejandro Guille. En esta segunda etapa que está viviendo la candidatura, después de que la semana pasada Guille inscribiera su campaña y su candidatura oficialmente ante el CERVEL, y luego también, como sabemos, de que la encuesta academa arrojó que Guille está prácticamente empatado con la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, los timoneles del Partido Radical y del PPD aseguraron que ahora se viene una nueva etapa en su candidatura, considerando todo un despliegue territorial de los voceros, sobre todo del comando, más allá de evaluar cómo se ha dado la campaña que ha sido una de las principales críticas también, ¿verdad?, del sector del ADC, más que evaluar la composición y cómo se ha dado la campaña, se va ahora a realizar un verdadero despliegue alrededor del país. Y también el presidente del Partido Radical nos contaba también afuera del comité político que hubo un fuego amigo que afectó también a la candidatura de Guille en los últimos días. Vamos a ver lo que nos dijeron ambos timoneles. Alejandro Guille ha sufrido, yo diría, primero, demasiado fuego amigo, demasiado demolición a lo que es su campaña electoral y, por otro lado, la ausencia de participar en primaria le afectó. Y eso, sin duda, hay un dato que hay que reconocerlo. A partir de la inscripción de su candidatura va a vivir un nuevo momento, un envión. Y eso implica desplegar territorialmente con los candidatos a parlamentarios y a CORE y en el terreno de las ideas que él ponga claramente sobre la mesa, las propuestas país que va a enfrentar. Crecimiento económico, inclusión social, gobernabilidad, hacernos cargo de una gran reforma de pensiones y en materia de regionalización, un avance muy sustantivo y que son los temas que de una u otra forma han marcado el ABC de la centroizquierda. Bueno, como ya empezó una etapa de campaña, lo que se requiere en el comando es dedicación completa y exclusiva, el que permita que los temas comunicacionales, de territorio, de programa y de comité estratégico haya la mayor dedicación posible. Eso hace que todos aquellos que tenemos un rol de candidato, tenemos que dedicarnos a hacer campaña, porque parte relevante de que lo que se propone se entienda con la ciudadanía, es que los candidatos nos dediquemos a ser candidatos. Y creo que es una propuesta razonable, estamos todos de acuerdo en proponer eso, la reestructuración del comando, que no tiene que ver con evaluaciones de las personas, sino con las necesidades de una nueva etapa, de todo el mundo a la calle, todo el mundo a difundir el proyecto de centroizquierda y todo el mundo a apoyar a Alejandro Guillé. Eso es tarea de mucha gente haciendo campaña. Claro, como comentaban ahí, desde el PPD y desde el Partido Radical, lo que se va a centrar ahora el comando de Guillé es en manifestar a través del país verdad en este despliegue territorial cuáles son los principales puntos programáticos de la campaña de Alejandro Guillé. En otros puntos también que van a marcar la agenda política del día de hoy va a ser lo que va a ocurrir con la democracia cristiana luego de la crisis tremenda que tuvo la semana pasada donde incluso se puso en duda la continuidad de Carolina Goiz en la carrera presidencial. En este contexto y tras los buenos resultados de la encuesta cadena que le hicieron duplicar los resultados que había obtenido en el votante probable la semana pasada ubicándose en un 6% de las preferencias, la directiva de la democracia cristiana debe estar reunida ya a esta hora analizando también lo que va a ser el futuro de la candidatura y en la tarde el Consejo Nacional se va a reunir para evaluar lo que van a ser las candidaturas parlamentarias que también están siendo analizadas por una comisión impulsada por Carolina Goiz a cargo del abogado Patricio Zapata para zanjar todos los temas éticos que ocurrieron tras lo sucedido con la candidatura de Ricardo Rincón. Nos vamos a quedar aquí expectantes a ver lo que pasa también el resto de la semana con toda la agenda política y todo lo que está marcando esta carrera presidencial y quédese ustedes con nosotros verificando todo lo que está pasando en la contingencia nacional, internacional y política en la tercera punto com. Gracias. 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 Gracias.